... ...a tomar la delantera en Alejandra con Silicia, dominando ligeramente Silicia en Alejandra en el tercero relojera, en el cuarto Dizzy War, luego está saqueando por el centro Gabriela, después viene metiéndose por la parte exterior la yeguita número 14 Eta Costela, también trata de intervenir Lady Alicia en la pelea, mientras que no veo Banyu en todo eso, está dominando la situación Silicia, Silicia adelante, Ana Alejandra corre en el segundo lugar, ahora viene Nubicar a tratar de meterse también en la candena, cuando se aproximan a los 600 metros finales, dominando Silicia, Ana Alejandra corre segundo en el tercero Nubicar, en el cuarto de Tacostela, luego Gabriela, enseguida Dizzy War con relojera, también trata de aproximarse Lady Alicia desde el fondo, cuando vienen a la última curva, otra yeguita que trata de meterse esa vuela María, en parciales de 23, 4 y 46, 3, entran en la recta final, dominando Nubicar a Silicia, viene metiéndose Dizzy War y por dentro Lady Alicia, en los últimos metros, dominando Nubicar a Silicia, a la carga, viene la caranta con Dizzy War y Lady Alicia pegadita a la balanda por dentro, Lady Alicia, Silicia y la caranta, la caranta inmensa, emparejó, pasó, ganó la caranta, en el segundo Lady Alicia, luego Silicia, Abuela María, Gaby Dull, Dizzy War, artesana Nubicar, luego Maguarita, relojera, Ana Alejandra, Bad News, en los últimos, Gabriela y Eva Costela, otra vez Castillo, otra vez Castillo, ahora,